Así que no te mantienes por a nadie. El más lejos, el más lejos seré. Y también oír algo sin spoilers, porque en este programa estamos hablando con spoilers y en la primera parte hablamos justamente de todo lo que amamos de Ted Lasso, todo lo que nos gustó. En la segunda y muy pequeña parte hablamos de lo que no nos gustó, porque realmente no nos gustaron muy poquitas cosas. Pero bueno, en esta tercera parte ya vamos a hablar en general de qué nos dejó la serie y tal vez cuál fue su aportación o creemos que va a ser su aportación en la televisión. Porque eso evidentemente son cosas que creo que ya se saben con el tiempo, ahora sí que nunca sabemos si una serie va a trascender o no, pero al menos podemos especular acerca de ello. Y bueno, nada más justamente decía en la segunda parte que creo que no habíamos hablado mucho de Trent Crimm, ahora sí que el periodista que básicamente llega esta temporada a hacer un libro sobre Ted Lasso y sobre todo lo que estaba pasando ahí, cómo este equipo estaba evolucionando y creciendo. Porque básicamente Ted lo vuelve un creyente y él está ahí justamente para presenciarlo todo. Y la verdad es que fue un personaje que a mí me gustó mucho, tiene momentos muy divertidos, como que es un personaje que está como en el lugar del público, siento yo. Porque está como siempre haciendo como las preguntas correctas y en los momentos correctos está como opinando, ayudando y participando. Y al final del día es parte del equipo, tiene de hecho como varios de mis momentos favoritos de esta temporada, Ted, de Trent, perdón. Y evidentemente si sacan ese libro de Richmond Way, yo lo compro y lo leo. O sea, definitivamente es un libro que me interesa leer muchísimo. O sea, la verdad es que si Apple quiere sacar algo de dinero, debería hacer un Ghost Rider ahí. Algo acerca de Ted Lasso y sobre cómo Trent vio la evolución del equipo. Pero bueno, esa es como mi opinión de mercadotecnia para Apple TV. Pero bueno, pues justamente, o sea, creo que yo ya lo mencioné en las anteriores partes. Creo que para mí Ted Lasso como serie es importante y sí marca. Definitivamente se distingue de otras series por cómo habla de las masculinidades, por cómo explora las complejidades de básicamente muchos tipos de hombres. Y creo que eso, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, creo que es algo que casi no vemos en cine y televisión. Y es algo que debería haber más. Y creo que Ted Lasso lo hace muy bien. Pero sobre todo creo que es una serie que nos enseña a ser vulnerables y que nos enseña, justamente como dicen en el último capítulo, a que para que podamos ser mejores personas tenemos que pedir ayuda y escuchar a otras personas. Eso es para mí lo que se me queda de la serie. Y creo que por eso fue un momento de televisión que a mucha gente pues sí le marcó, sobre todo, como decía Esteban al inicio de una pandemia, pero sobre todo creo que es un momento de la televisión que justamente nos enseña que se puede cambiar, que se puede mejorar y que se puede evolucionar como personas, por decirlo de alguna forma, pero sobre todo desde las masculinidades. Y creo que para mí eso es lo importante de esta serie y creo que es lo que más me gusta. Pero bueno, ahora para cambiarle un poco, pues Esteban, yo no sé, tú, tú, ¿qué te deja esta serie de Ted Lasso y cómo piensas que va a trascender en la cultura pop de la actualidad de la televisión? Como bien lo dices, aparte, bueno, lo principal es lo que dices, ¿no? La salud mental de los hombres y de las personas, cómo puedes tratarlas y pues cuidarlas, ¿no? Este, ese es lo que es el mensaje principal. Pero bueno, lo más bonito de la serie es como, te decía la palabra, es la cordialidad de la serie. Es una serie feel good que con tanto problema que pues por eso dicen que, como mencionaba Andrés, que pegó mucho en la pandemia por esa situación, o que la gente estaba muy deprimida y la serie nos sacaba de esa depresión. Entonces ese es el gran valor. Si la serie te muestra cómo salir de una depresión por medio de la historia de sus personajes, pero también por su tono, por su forma de ver la vida de los personajes, sobre todo de Ted, que aunque él es muy optimista, también tiene sus problemas y tiene que superarlos, ¿no? Entonces no porque la gente siempre sea, o tengo una sonrisa en la cara que decir que todo está bien, pero es una forma de enfrentar esos problemas y salir adelante, porque pues eso es lo que nos tenemos que hacer todos los días. Y entonces es un muy buen escapismo de todas estas situaciones que tenemos que vivir diariamente para poderlas soportar. Entonces creo que Ted Lasso, ese es un gran valor que tiene para la televisión en ese sentido, volver a las series feel good, en que todos los personajes son buenos en sí, el único, como decimos, malo es Rupert, pero aún así pues también tiene dos que tres momentillos ahí que lo tratan de rescatar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo más valoro de la serie, y que me ha hecho reír bastante, que me ha logrado sacar de esas cosas y tener un buen día al final del día a estar viendo la serie. Amén, 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 amén. Pues Tafne, no sé tú qué opinas de la serie. Sí, creo que Ted Lasso, lo que se me queda, lo que gusta, lo que me gusta de Ted Lasso, es bueno, esto que ya comentaron, porque sí, creo que algo que yo disfrutaba o que valoro de la serie es que, como también mencionaban, es algo, pues sí, es una serie como positiva, ¿sabes? Que la vibra de la serie es como ligera, es una comedia, pero es, en general, no hay como realmente, o sea, sí es el villano, como dicen, pero en general no hay estas como intrigas o drama, como, sí hay drama, pero hay drama como más personal, como drama más de traumas personales que tienen que superar y que tienen que atender y que tienen que, pero creo que en general la serie es bastante positiva, porque justo se trata de eso, justo habla de lo que ya hemos dicho, de amistades, de buscar hablar con alguien, buscar salir adelante, buscar resolver ciertos problemas y traumas que tenemos, entonces creo que en general es bastante positiva, o sea, la vibra que tiene la serie es bastante agradable, bastante positiva, te hace sentir bien, como mencionaban, es de estas series que si tienes ganas de olvidarte, de ver algo agradable, algo positivo, algo que te haga sentir un poquito más relajado, o que te haga sentir un poco mejor, pues siempre te eslazo, te saca una risa, es como, te digo, me gusta mucho el ambiente y la vibra que tiene la serie, sobre todo también por lo que tú decías, Edith, es muy interesante ver esta energía positiva, esta energía ligera y positiva en una serie de fútbol, en una serie que en teoría debería ser masculina, ¿por qué? Porque cuando es una serie, generalmente cuando son series que son masculinas, o que tocan estos temas de fútbol o de deporte, o en general que son más, donde hay más personajes masculinos, pues generalmente hay un poco más, son más intensas, o hay otro tipo de, hay otro tipo de manejo de este tipo de historias, entonces es agradable que en esta historia, que es de fútbol, pues haya esta sensibilidad, y hay esta ligereza, y esta comedia, y este, pues sí, y esta sensibilidad y este lado positivo, se agradece, y pues sí, creo que eso es lo que yo me quedo de Ted Lasso. Ah, sí. Andrés, ¿cuál sería tu sentir de Ted Lasso? Justo creo que es una mezcla de lo que ya comentaron, me gusta mucho que Ted Lasso sea como ese emblema de el momento en el que estamos viviendo, creo que es la serie en la que un público masivo puede entender, entender ciertas cosas que las nuevas generaciones ya traen como muy bien pensado, pero que hay otras que aún se rehúsan a ello, o todavía no caen en cuenta de ello, me refiero exactamente a la importancia de la terapia, de abordar las cosas que tienes, de todo eso que te pesa y todo eso que te duele, que creo que aún es algo que no está tan, si bien no aceptado, pero sí tan abrazado por mucha gente, y que una serie de este tipo, que además llega a todos lados, es exitosa, ha ganado el Emmy, o sea, tiene una difusión importante, se convierte en ese emblema, en esa serie insignia, es increíble, creo además que justo viene de un momento en el que el mundo necesitaba una feel good, y ahí está, creo que hay muy buenas comedias como Abdo Elementary, como no sé si Barry todavía la podemos considerar comedia, o si The Bear la podemos considerar comedia, pero esta es la única que sí como que te abraza, te deja algo, te motiva, te conmueve, entonces creo que es justo la serie que necesitábamos, y además creo que cacha muy bien esta última oleada de guionistas, que son como de la vieja escuela, a qué me refiero, no son por ejemplo personas interesadas en lo que está sucediendo en el momento, sino en contar una historia, y creo que lo hacen muy 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 bien, se ve que Ted Lasso es una serie que surge en el momento que tiene que surgir, que se toma el tiempo que se quería tomar, que dura lo que tenía que durar, y que además abordan todo lo que quieren abordar, no creo que se hayan quedado con algo de fuera, y eso está bastante bastante bien, me gusta mucho, si lo comparamos con otras series que están saliendo en el momento, quizá eso ya se está quedando atrás, o estamos prefiriendo decantarnos por historias un tanto menos convencionales, pero también menos universales, todo lo contrario con Ted Lasso, y creo que eso funciona bien, y bueno nos deja además una pizca de la genialidad que tiene alguien como Jason Sudeikis, ahí está Brett Goldstein, que tiene otra serie en Apple TV que recomiendo mucho que se llama Shrinking, vamos, son estos la oportunidad de tener a personajes que necesitaban difusión, que necesitaban una ventana para que todo el mundo volteara a verlos, y se las van a quedar por completo, creo además que otro de los personajes que quedaría ahí, sería Hannah Waddingham que ha tenido oportunidades increíbles, condujo los Olivier este año, estuvo en Eurovisión, cada vez que le piden que cante, cante, canta, o sea, está perfecto, y qué bueno que el mundo tiene más de esos tres. Sí, completamente de acuerdo, porque para redondear, creo que efectivamente, aparte de ser una serie mainstream, es una serie que conoce mucha gente, creo que es una serie que es muy clara, o sea, como que no hay duda de interpretaciones, como quieres ser mejor persona, ve a terapia, este, quieres unirte más con tus amigos, tienes que hablar con ellos, tienes que hacerles cosas bonitas, tienes que unirte de esta forma, o sea, realmente es una serie que no da lugar a como interpretaciones, o sea, realmente así como, oye, no tú sientes lo que es el personaje, no, no, o sea, a ver, este personaje tiene problemas, este, es justo como la escena donde hablan de los desnudos, y de todas estas imágenes, no, a ver, si discutimos acerca del asunto, y cada quien va a dar su punto de vista acerca de si una foto que te manda alguien voluntariamente te pertenece o no, y al final del día es como, ok, entiendo todos los puntos de vista, bórrelas, me vale, o sea, bueno, no me vale, es lo correcto, y lo van a hacer, y hasta que, y no se van a dar aquí, y no se van a ir de aquí, hasta que lo van, y bueno, ya, sí, no, entonces, o sea, creo que al final del día, eso también me parece importante, pero, la verdad es que sí, es cierto, que creo que no existe, al menos en este momento, ninguna otra serie con Ted Lasso, o sea, como Ted Lasso, o sea, en su momento, por ejemplo, creo que la comparábamos justamente en el programa donde hablamos de la primera y segunda temporada, la comparamos mucho con Brooklyn, 99, porque también era una serie que tocaba temas importantes, pero lo hacía de un modo ligero, o sea, realmente era una serie que te ibas a reír, que te ibas a pasar un buen rato, y creo que ahorita, por ejemplo, las comedias tienden a ser un poco más pesadas, un poco más fuertes en temas, y no, no es que no te den risa, porque sí te dan risa, pero en general siento que los temas son un poco más pesados, entonces, yo sí siento que la salida de Ted Lasso, sí va a dejar como un hoyito por ahí del feel good, como ustedes dicen, como del sentirse bien, que probablemente en algún punto va a llenar alguna otra serie, también el asunto es que ahorita existen como 1,500, 700, 1,700 series, nada más que tal vez vamos a tener que buscar un poquito más para encontrar a la siguiente serie que nos haga sentir bien, y digo, ya mencionaste algunos ejemplos, yo tengo en mi lista, por ejemplo, Abbott Elementary, que sé que también está muy buena, o bueno, que me han recomendado mucho, pero pues sí, definitivamente, pues hay, hay muchos, hay muchas series ahí, muchas comedias que pues están también tocando diferentes venas, ¿no? de lo que es la comedia, tanto en Estados Unidos como en otros países, porque pues también no olvidemos que también el, el centro del mundo definitivamente no es Estados Unidos, y que hay que aprender a consumir, o tratar de consumir también de otros lados, pero bueno. Ay, pues, 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 miren, pues yo creo que ya con eso, de hecho, me parece una gran hora para empezar a concluir, o bueno, ya para concluir este bonito podcast, yo sé que tal vez nos vamos a arrepentir un poco, nos vamos a repetir, no a arrepentir, nos vamos a repetir un poco, pero me ayuda para mis conclusiones, así que lo siento mucho para, para los posteos de Instagram, que por cierto, vayas a saber, querido público, me están quedando bien lindos, sinceramente, así que bueno, pues Andrés, ¿qué le dirías a alguien que no ha visto Tetlas? Creo que mi principal recomendación es para alguien que todavía no entiende, que es un tiro de esquina, un fuera de lugar, que no sabe por qué de mono se causa un penalti, todavía tienen que contar cuántas personas van del mismo color, de un equipo y otro persiguiendo un balón, no se preocupen, esta no es una serie de fútbol, al contrario, el fútbol es un pretexto para reunirnos, y para contarnos una historia maravillosa, con personajes increíbles, y al final, no lo descarten, va a terminar pensando, que sí, como dice uno de sus personajes, el gran Dani Rojas, el fútbol es vida, entonces, es una muy buena serie, es una papache de corazón en muchos episodios, plantea temas interesantes, y es tremendamente divertida, véanla de poquito en poquito, porque desafortunadamente es finita la serie, pero disfrútenla mucho. A ver, sí, llévasela con calma. Dafne, ¿qué te gustaría decirle a una persona que no ha visto Tetlas? Creo que como ya lo hemos comentado, es una serie que de verdad es positiva, es divertida, si les gusta este tipo de humor rápido, se disfruta mucho, habla, como ya se ha comentado en el programa, toca temas de traumas, habla de amistades, habla de ir a terapia, habla de comunicación, básicamente, de tener buena comunicación, de tratar de resolver los problemas que uno tiene, las situaciones, los traumas, siempre hay que comunicarlos, y uno nunca está solo, creo que el mensaje, uno de los mensajes que yo me quedo mucho de Tetlaso, es el que no estás solo, siempre puede haber una comunidad, amigos, alguien, amistades, que puedan siempre, que siempre estarán ahí para escucharte, para apoyarte, y sobre todo esto que ya se comentaba, de cómo retrata esta parte más de las sensibilidades, de otro tipo de masculinidad, y creo que eso también es muy importante de esta serie, necesitamos más, creo más de eso en la televisión. Completamente de acuerdo, pues Esteban, ¿qué te gustaría decirle a una persona que no ha visto Tetlaso? Que es una serie que tiene que ver, para reírse mucho, para divertirse, para tener un escapismo de las cosas, que nos atañen todos los días, que es una serie que lo va a hacer sentirse bien, y que pues si no te gusta el fútbol está bien, si te gusta el fútbol también está bien, porque también puedes ver muchas cosas de fútbol, así que no te la puedes perder, que es un viaje en donde todos los personajes importan, donde todos los personajes te aportan algo a tu vida diaria, y a tu crecimiento personal, porque tal como ellos crecen, nosotros también podemos aprender de ellos, y crecer, y sentirnos mejor al final del día. Amén, amén. Sí, definitivamente. Bueno, pues, creo que yo me quedo con algo, que creo que redondea mucho la serie, ser gay es como irle a los broncos de Denver, no, no es cierto. Se pasa algo. Ese chiste me dio mucha risa. Ay, ya sé. Mira, como fan de los broncos de Denver, sí. O sea. Sí, sí. Sí, dije sí, sí. Pero, no, este, no, pero justamente de ese episodio, creo que yo me quedo con eso, de que no es que no nos importe, o sea, cuando alguien nos dice algo personal, cuando alguien está como compartiendo algo con nosotros, cuando, cuando alguien se quiere acercar a nosotros, no, no es, no, no hay que decir que no nos importa, hay que decir que nos importa, y el mensaje de Ted Lasso es ese, o sea, si, si, si buscan una serie que les diga que importan, una serie que les diga que la gente que les rodea importan, que les explique o les enseñe cómo podemos conectar con las otras personas, cómo podemos tratar de ver la vida desde un otro punto de vista, o sea, o sea, nunca, creo que una de mis escenas que siempre voy a recordar es la escena de los dardos de, de la primera temporada, no mal recuerdo, este, donde Ted pues reta a Rupert y, y está ahí Rebeca y básicamente repiten esta frase de Oscar Wilde, no me acuerdo, creo que es este, la de, Walt Whitman, perdón, ¿de quién, perdón? De Walt Whitman se supone, Walt Whitman, sí, perdón, sí, sí, no, bueno, yo, yo nunca voy a olvidar eso, ya se me olvidó de quién es la frase, que es este, vientos y se me olvidó la frase, no, es que les digo, es don't be judgmental, pero, be curious, be curious, don't, don't judgmental, sé curioso, no juzgues, creo que eso es la serie, o sea, es cómo aprender a conectar con otras personas, cómo aprender a, a que te importen otras personas, pero sobre todo es aprender acerca de conexiones y acerca de cómo realizar estas conexiones, sobre todo, como yo digo, desde el punto de vista, desde la masculinidad, que es algo que a mí me parece súper importante para hoy, en día, donde vemos una y otra vez, que la tasa de suicidios más alta viene de los hombres, porque no existe este tipo de educación, acerca de cómo pueden conectar las masculinidades, y creo que eso, por eso creo, sobre todo, que esta serie es aún más importante, entonces, váyanla a ver, no se van a arrepentir, se la van a pasar muy, muy bien, tiene grandes momentos súper divertidos, grandes momentos que les va a llegar al alma, que les va a poner a llorar, y luego les va a poner a reír de nuevo, entonces, pues nada. Y la otra frase, la otra frase, be a goldfish, be a goldfish, buenísima, sí, también está muy buena, así que, este, ¿cómo es? este, que básicamente, que tiene una memoria de 10 segundos, es que cuando la riegas, entonces, tiene una memoria de 10 segundos, ya se le olvidó que la riego, entonces, así, be a goldfish, sigue adelante, exacto, olvida lo que pasó, olvida el error que cometiste, y sigue adelante, efectivamente, y sí, nada más como para reiterar, si es, este, Walt Whitman, efectivamente, como decía Andrés, y es be curious, not judgmental, esa es la, la frase que nunca voy a olvidar, que efectivamente, olvidé para este programa, pero bueno, pues vayan a ver Ted Lasso, las tres temporadas están en Apple TV, y pues realmente, la van a disfrutar, vuélvanla a ver, igual yo hice el rewatch, de la primera y segunda temporada, valió muchísimo la pena, me siguieron gustando un montón, y la tercera temporada, no dudo que va a ser lo mismo, revisitarla en unos años, va a ser muy divertido, muy interesante, y muy importante, así que bueno, pues bueno, está bien, vámonos rapidísimamente, a las recomendaciones de la semana, y ya, ahora sí, para cerrar este programa, así que vámonos para allá. Las personas me llaman, Ajkukunkan, pero mis enemigos me llaman amor. Ay, no he cambiado la cortinilla problemática, maldita sea, ay, porque son así, maldita Somers, ah, no, ¿verdad? Ok, bueno, luego la cambiamos, pero, en fin, Andrés, ¿qué te gustaría recomendarle, rápidamente, a nuestro público? Pues justo, retomando un poco, el tema que ya había platicado, en la última parte, en Apple TV, está la serie Shrinking, es una comedia creada, por Brett Constantine, y Jason Segel, que a quien muchos recordarán, por ser Marshall, en How I Met Your Mother, o algunos más, por ser el protagonista, de la primera película, de los Muppets, de este siglo, es una serie muy padre, sobre un psicólogo, que acaba de perder a su esposa, en un accidente, y está recuperando su vida, ¿cómo lo hace? Pues metiéndose poco a poco, en la vida, y las problemáticas, de sus pacientes, no solamente esto, tiene una hija, tiene una vecina entrometida, y tiene a un mentor, dentro de su círculo, de trabajo, que es nada más, y nada menos, que Harrison Ford, es una serie muy inteligente, tiene apenas un par de episodios, o sea, ya está la temporada completa, la primera temporada, esperemos que haya más, pero creo que justo, es como un tema, un poco más adulto, comparado con Ted Lasso, porque es esta revisión ahora, desde el duelo, desde el dolor, y la pérdida, pero es también, la importancia, de rodearse de gente, y la importancia, de apoyarse, y ayudarse, y buscar ayuda, cuando es necesario, y cuando parece, que no hay una luz, al final del túnel, que eventualmente, se llama Shrinking, Terapias y en Riesgo, me parece que se llama en español, está en Apple TV Plus. Perfecto, muchísimas gracias, Daphne, que te gustaría recomendarle al público. Este, sí, yo quisiera recomendarles, pues ya está la nueva temporada, de Black Mirror, en Netflix, Black Mirror, pues siempre ha sido, esta serie, que literal, no, es un reflejo, es un espejo oscuro, de nuestra sociedad, de la era tecnológica, y qué puede pasar, si esto se lleva, un límite, pues literal, oscuro, y pues eso, es literalmente, un espejo oscuro, a nuestra sociedad, y siempre, a mí lo que me gusta, digo, obviamente, siempre hay capítulos, en cada temporada, pues hay capítulos, que se te quedan más, digo, cada quien, hay capítulos, que te pegan, o te quedan más, que otros, pero a mí, algo que me gusta mucho, de Black Mirror, es que siempre te hace, siempre genera conversaciones, siempre te hace reflexionar, de nuestra sociedad, de nuestra realidad, y creo que eso, es muy interesante, entonces, pues ahí, ya está la nueva, la última temporada, de Black Mirror. Perfecto, muchísimas gracias, Dafne, Esteban, ¿qué te gustaría, recomendarle al público? Híjole, yo creo que, hoy, este, va a ser un poco, lo que pasa, es que no he tenido, mucho tiempo, para ver cosas, y lo único, que me puse a ver, fue porque, no lo había podido, ver en, desde que salió, pero siempre me había, llamado la atención, entonces, me eché el, el maratón, durante unas dos semanas, más o menos, de las Yellow Jackets, y bueno, se lo que es, todo lo contrario, a Ted Lasso, si quieren ver gente horrible, pues ahí están, y bueno, pues es mucho, más bien horror, suspenso, y también tiene que, que ver todo, todo este desarrollo, de estas, de estas mujeres, que, pues vivieron un hecho terrible, en un avionazo, y recurrieron al canibalismo, y al regresar, pues como que, esos traumas, no, no los han podido superar, entonces, pues, si se me hizo, muy buena, para la gente, que le gusta el horror, el suspenso, pues está bien, eso es lo que, podría recomendar, ahora no, no puedo recomendar, otras cosas más alegres, porque no las he visto, entonces, me faltan, ir al cine, me faltan muchas películas, que se me juntaron, pero pues, ya las tendré, ya las podré ver, en algún momento. Excelente, Esteban, muy bien, ya los jackets, de hecho, ya está muy cerca, de mi lista, así que, ya próximamente, la voy a ver, pero bueno, pues muchísimas gracias, Esteban, y bueno, querido público, pues yo, lo prometido es deuda, y les voy a recomendar, Nimona, la película animada, que ahorita van a encontrar, en Netflix, Nimona, pues básicamente, lleva la esencia del cómic, a un excelente, nivel cinematográfico, tiene una increíble comedia, o sea, es esa comedia, bien bonita, como entre inocente, divertida, burlona, o sea, en serio, yo me reí muchísimo, viendo la película, tiene una hermosa animación, tiene personajes, muy entrañables, pero sobre todo, tiene mucho, mucho corazón, en el lugar correcto, o sea, realmente, la película, como digo, toma la esencia del cómic, en el sentido, de que habla de, aceptación, de, habla de manipulación, de cómo la sociedad, a veces nos manipula, a pensar ciertas cosas, de ciertas personas, habla de cómo, tenemos que aceptarnos, en cómo somos, y cómo nos vemos, ante las demás personas, habla de cómo, la perspectiva cambia, dependiendo de nuestro contexto, de nuestra forma, de, de, de procesar la vida, y de las experiencias, que nos rodean, y bueno, pues es demasiado hermosa, toca muchas fibras actuales, también, sobre todo, de temas, este, pues vamos a decirlo así, de inclusión, pero, lo hace de una forma, tan metafórica, y al mismo tiempo, tan directa, y, no esconde, lo que quiere ser, lo cual también, me parece, muy, lamentablemente, valiente, porque en este mundo, creo que, luego, es muy difícil, que salgan proyectos así, y me alegra mucho, que a pesar de que Disney, lo canceló, Netflix, lo haya retomado, y que podamos ver, algo tan hermosamente, queer, en la pantalla, y no manchen, o sea, 10 de 10, para mí, es la segunda mejor, película de animación del año, en primer lugar, mi hermoso gato con botas, así que, vayan a ver Nimona, no se van a arrepentir, está súper divertida, en serio, me la pasé, muy bien, y no esperaba, no esperaba, que me gustara tanto, y es tan diferente al cómic, que, que no esperaba, que me gustara tanto, y sin embargo, me gustó, porque enfocaron los temas, y lo hicieron muy bien, y el miércoles, si todo sale bien, vamos a tener un mini adictia, sobre esta película, y luego, próximamente, espero, tengamos una adictia visual, pero ese sí está por verse, por lo mientras, tenemos, este, el miércoles, nuestro chismecito de animación, con Pamela, y pues bueno, ahí les vamos a contar, chismecitos de animación, de Nimona, así que bueno, pues ya con esto, querido público, llegamos al final, de este programa, oh my god, que emoción, que bonito hablar de Ted Lasso, la verdad es que, fue una serie, que como digo, a mí me encantó, y pues bueno, que mejor hablarla, con estas grandes personas, que tuvimos de invitades, así que bueno, pues muchísimas gracias, por venir, Andrés, Dafne, y Esteban, gracias por acompañarme, en este hermoso programa, por acompañarnos también, al público, y bueno, pues Andrés, gracias por venir, donde te puede encontrar, nuestro público. A mí la gente, me puede encontrar, en Twitter, como arrobaandresolastorox, en Instagram, como andresolastoro, ahí también andamos, hablando de cine mexicano, pronto, en el podcast, Cinematempo Mexicano, con Marcela Vargas, y bueno, en mi trabajo, si encuentran recetas de cocina, en Cocina Fácil, pues sepan que fui yo, y que no sé cocinar, entonces soy el perfecto, mentiroso. Mira, mientras no explote, la cocina de alguien, creo que estamos bien, ¿no? Creo que, como en uno de los episodios, Marcin, de Black Mirror, ustedes, bajo su propio riesgo, aceptan, al momento de entrar, y no me hago responsable, si el espagueti, les queda dulce, o si explotas su casa. Me parece excelente, muy bien, muchísimas gracias por venir. Dafne, gracias por venir, donde te puede encontrar, nuestro público. Muchas gracias por invitarme, y pues yo estoy en Instagram, y en Twitter, como Dafne.venez, ahí me pueden encontrar. Perfecto, muchísimas gracias Dafne, Esteban, muchas gracias por venir, donde te puede encontrar, nuestro público. Muchas gracias por la invitación, un gusto haber estado en Ewaquí, pues yo como buen oldtimer, todavía tengo Facebook, entonces, como Esteban Gil ahí, y en Instagram también, como Esteban Gil, horádicamente, cuando puedo, hago este, Bytes, en Crónicas del Multiverso, que siempre me están reclamando, que debería ser más, pero bueno, cuando se puede, lo hago, porque siempre le quiero echar, bastante crema a los tacos, no solo un, hago de ahí nada más, pero, ahí, este, pues es, los considero mi casa, pero bueno, no puedo estar de ahí, pero, este, ahí también me pueden encontrar, y espero pronto, ya sacar mi novela, eh, novela de suspenso, terror, y, se llama lo que ya dijo esa noche, y bueno, ya cuando la saques, espero poderles avisar, claro que sí, avísanos, y pues sí, para darle aquí promoción, claro que sí Esteban, muchísimas gracias por venir, y si, no se te olvide, avisarnos cuando salga tu novela, muchas felicidades, muchas gracias, muchas gracias, pero bueno, pues muchísima, bueno, más bien, pero bueno, ya saben querido público, que a mí me pueden encontrar, en HT IDEA, donde hablo de, Reylo, Hannibal, y Lewis Hamilton, ocho veces campeón del mundo, que esta próxima semana, nos vamos a Silverstone, para seguir haciendo el ridículo, maldito Mercedes, estúpido, para que les gane McLaren, ahora sí, se va a leso ya Esteban, se va a leso ya, yo ya, 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 ya no sé Esteban, ya, tenemos que, tenemos que volver a hablar de Fórmula 1, porque, qué triste ha estado esta temporada, muy triste, muy aburrida, pero bueno, muy aburrida, demasiado aburrida, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ese ya será, otro programa, pero bueno, querido público, suscríbanse al canal de Twitch, para que les avise, cuando estemos en vivo, y en los mini adictias, y nos acompañen, como Marsalis21, y Héctor, que estuvieron ahí, en el chat del programa, muchísimas gracias, por acompañarnos, también, muchas gracias, a quienes nos oyen, durante la semana, en YouTube, Overcast, Spotify, o en su reproductor favorito, este programa, estará disponible, y a partir del miércoles, de la mañana, saludos a, Dimelsa, Joyce, Julián, Julio, Jorge Arturdo, Marcela, Luis, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel, Ivane, quienes son parte, del team diferidos, así mismo, muchas gracias, de todo corazón, a nuestros mecenas adicties, Adnan, Fernando, Héctor, y Simena, quienes nos acompañan, junto con nuestros adictias, Juan Paulo, Melvin, y Saulo, en el Patreon del programa, y bueno, que yo publico, la próxima semana, todavía no sé, que se va a tratar el programa, me gustaría, que fuera de Nimona, no creo que vaya a ser, tengo un aniversario, pendiente, que si me gustaría, tener este mes, no porque perdí una apuesta, sino porque si hay que estudiarlo, tal vez, probablemente, es ese aniversario, pero lo voy a dejar, como sorpresa, para que sepan, el domingo, cuando les ponga el preview, ahí en Instagram, o ya está lunes, cuando se enteren, de que se va a tratar el programa, así que por el momento, no hay encuesta, nos estamos preparando, para ver Misión Imposible, en el cine, nos estamos preparando, para Barbie Oppenheimer, espero que ya estén comprando, o armando su outfit, para la doble funcionalidad, reunión, porque se tienen que ver, el mismo día, con cosplay, evidentemente, así que Julio, la verdad es que nos depara, mucha emoción, en el cine, y pues a ver, a ver, a ver qué llega a este podcast, porque lo que he visto, no ha llegado a este podcast, definitivamente, Indiana Jones, no va a ser en este podcast, así que, en fin, pero mi reseña, ya saben, ahí la tengo, en Twitter y Instagram, y espero que algún día, regresen las reseñas, más elaboradas, y ahí también lo vean, pero bueno, muchísimas gracias, por venir, muchas más bien, muchas gracias, por escucharnos, cuídense mucho, que tengan una, muy linda semana, y pues nada, nos estamos aquí, escuchando, en el podcast, muchas gracias, Daphne, Andrés, y Esteban, cuídense mucho, nos estamos escuchando, bye, bye, bye. bye. ¡Gracias!